¡Venezuela es fútbol! Y bueno, José, viniendo desde el banco, pudiste resolver un partido que para apuntar a uno en lo particular, pudiste el doctor de gol, pero hablamos de lo que fue ese partido y cómo terminó culminando esa plaza. Y bueno, creo que lo habitual que fue Dima, Mesa, creo que es un jugador demasiado desequilibrante. Creo que ya tenía claro que él iba a ganar esa línea de fondo. Ya me fui con la jugada porque ya confío en mi compañero. Fui hasta el último instante y bueno, gracias a Dios, me tocó la pelota y la disfruté y para los que apuntan. Bien, buenas tardes. Mira, el grupo viene trabajando bastante bien desde el inicio. Tenemos las cosas claras. Fíjate que hoy solamente tres de los titulares. Luego el resto del grupo juega, corre, tiene intensidad, quiere jugar. Es un problema satisfactorio en la semana no encontrar a veces quién va a ser los titulares. Queríamos darle descanso a algunos jugadores porque necesitamos terminar con la mayor cantidad de puntos posibles. Sabemos que en un torneo donde se suman, pues esa tabla acumulada te puede dar un grupo a libertadores. El secreto hoy, hermano, estoy seguro que es la mentalidad que tiene en Bostura. Tenemos las metas a corto y a largo plazo determinadas con nuestros propósitos. Bueno, y que todos los muchachos quieren correr, quieren jugar y de verdad que mejoramos algunos aspectos tácticos ya de ahí en adelante y sobre todo actitudinal de embarcadero. Buenas tardes, profe. Yo sé, profe, ya que hoy más de los tres puntos, tal vez una de las mayores que tuve el equipo es que le jugó a la rotación y que respondió un hijo fue a los jugadores que venían desde el banco. ¿Cómo encarar estos tres partidos? Ahora se viene de Monaco. Y para usted, ¿cómo lo manejan ustedes? Porque es una realidad. Ya, los días van superando obstáculos, los primeros tácticos, los primeros tácticos, los partidos de Puerto Cabello, hoy esta visita complicada. ¿Cómo va viviendo ustedes en ese momento el grupo? Para que no se le cabren las manos, tal vez, por la galería ni tampoco minimizar lo que hoy han hecho hasta el momento. Bueno, sí, creo que la competitividad que hay en el grupo, como digo el profe, de que todos quieren jugar, quieren mostrarse. Creo que eso nos motiva a cada uno de nosotros, cada día en el entrenamiento. Yo veo a mis compañeros trabajando y me siento contento, feliz, porque sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos y eso nos motiva a seguir cada partido buscando los tres puntos, de afuera, de local. Creo que mis compañeros son agradecidos con ellos, son de verdad, creo que es el mejor grupo que he tenido. Un equipo que lucha, compañeros que buscan, que están ahí, que se apoyan, ese compañerismo. Creo que eso contagia, contagia y estamos muy felices, estoy muy feliz por el grupo que tengo, por los profes. Creo que la confianza que ellos nos dan también a la hora de jugar, creo que también disfrutamos cada vez de jugar. Y creo que esa es la base ahorita de obtener los tres puntos que ganan cada partido. Sí, nosotros, como dice José, todos los muchachos están corriendo, están compitiendo. Veníamos de dos semanas, tres semanas bastante fuertes con rivales muy importantes, empezando desde Zulia a las tres de la tarde. Sabemos lo complicado. Y terminar, el ciclo terminado aquí, que también es una cancha muy complicada, espesada. La pelota no rueda igual que las demás canchas. Hay bastante humedad, hay calor. Entonces, era terminar un ciclo de la mejor manera, con el favor de Dios y gracias a Dios logramos cinco victorias al hilo. Pero es una planificación con sacrificio, con sacrificio a la hora de hacer los cambios, a la hora de hacer la alineación, a la hora de plantear los partidos. Ahora se viene Monagas, que también está haciendo un gran torneo. Acaba de cambiar el técnico, entonces eso también te da un empuje en su casa. Que la unidad es bastante alta, que es una cancha también donde el vapor cuesta. Entonces, seguir planificando detalladamente para ir partido a partido e ir superando cada uno. No pensar en el siguiente, sino ahora vamos una semana larga, porque jugamos el próximo domingo. Entonces, eso nos va a dar para recuperar a los jugadores, para revisar exactamente qué están haciendo y cómo lo está haciendo Monagas. Y después de ahí, el jugador que sea el necesario es el que va a jugar. Por ejemplo, hoy, en el análisis te cuento, necesitábamos, por ejemplo, sostener. Y entonces, salen en el medio tres jugadores que tienen muy buen trato de la pelota. Y si te podiste dar cuenta, el secreto fue hoy que ellos, bueno, jugaron muy bien en la mitad del campo. Nos faltó un poco por fuera, el joven de Brian, que teníamos que agarrar a minutos porque tiene muchas cualidades, mucha calidad. Y Dimas también hace un buen partido, pero el secreto estuvo en que en la mitad del campo nosotros tuviésemos la pelota. Y por eso entran ellos tres. O sea, aparte de descansar un poco a Jorge y a John, es más por el análisis del partido. Entonces, más o menos eso es lo que estamos haciendo hoy con todos los rivales. Si necesitamos correr, va a lo ver más rápido. Si necesitamos aguantar, va a Dimas. Si necesitamos sostener en la mitad, va a David. Si necesitamos ser más dinámicos, va a Castellanos y así. Entonces, tratar de plantear de acuerdo al rival. Buenas tardes. Profe, José. Profe, yo comentaba hace unos días que cuando le tocó llegar al equipo, ya eran siete fechas que se habían asignado en la segunda división. Están penúltimos de ese grupo. Viendo por el Estudisol hoy, tiene un equipo que ha ganado cinco, un partido con el segundo de la primera división. De hecho, en esta misma jornada puede clasificar a la fase final, si se le da nuestro resultado. ¿Qué tanto sientes tú en lo personal, que has crecido como entrenador para lograr ese cambio, de llevar una institución que además tenía mucho tiempo tratando de encontrar el ascenso y los soldados? Pero no solamente el ascender, sino jugar de la forma como lo hacen. Yo creo que hoy, no sé si coincidirás conmigo, pero sale y te das cuenta que incluso tiene más de 12 titulares. Porque a mí, en cuanto a personal, me sorprendió ver que no estuvieran castellanos, que no estuviera Velasco. Además, no tenía a Aldri por sanción. Pero la sensación daba de que incluso el equipo era fiel a la idea. Aldri, lo que te diría era eso, ¿no? De ver que... Porque siempre a veces es muy difícil para los técnicos poder tener a todo el grupo en el mismo nivel. Y yo creo que hoy en el mismo nivel tiene mucho más mucha dificultad. Sí, Ricardo, gracias. Mira, en lo personal, pues, es un crecimiento, evidentemente. Porque, lo he dicho ya varias veces, nosotros, al terminar cada temporada, hacemos un ajuste en una mesa y el primero que plantea los errores que vi o que hice soy yo. Entonces, mira, estos son mis errores. Te puedo mostrar un cuaderno de cuatro o cinco páginas de mis errores. Si entonces viene el PF y dicen lo de él, y vienen los asistentes y dicen lo de ellos. Entonces, una mesa para crecer. ¿Cómo podemos mejorar? Y ellos vienen en contra de mis errores. Profe, mira, porque no hicimos esto, en este momento esto, esto. Y eso te da la posibilidad de que el siguiente año vayas mejorando, evidentemente. Porque estás tratando de minimizar esa cantidad de errores. Luego, lo psicológico fue un factor muy importante de tener los pies sobre la tierra. Uno, nosotros. Digo nosotros porque tiene que ser todo el cuerpo técnico. No puede ser que el asistente diga, no, vamos ahí. No, tranquilo, porque todavía falta mucho torneo. Y dos, con los muchachos. La clave es que ellos tengan confianza, como dice José. Ve, juega, y en la semana ya tú sabes cuál es tu trabajo. Y, por ejemplo, Lobera puede ser lateral derecho, lateral izquierdo, extremo también por los dos lados. Puede jugar por dentro. Y él en la semana tiene que estar atento a cada una de las indicaciones porque puede jugar en cualquiera de esas posiciones. Entonces, es un poco estar consciente de lo que estamos haciendo, muy fuerte mentalmente, porque el camino es largo. Vamos logrando cosas importantísimas. Pero siempre se termina la charla y ahorita decimos la oración, por ejemplo, y ya nos metemos en el partido de Monada. Muy bien, perfecto. Ya entonces, ¿quién hay que recuperar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a afrontar la semana? Ya hay uno de los asistentes que ya vio Monadas. Entonces, ya mira, planteame algo. El otro asistente me plantea algo y es lo que yo vi y ahí engranamos. O sea, es un poco estar consciente que lo podemos hacer, que lo vamos a lograr y que los muchachos tengan esa personalidad y esa confianza. Gracias, Juan. A ti. Buenas tardes, profesor. Juanita, aquí lo comento. Un informe. No sé que los cinco partidos llegan a la manera de construir. El equipo no ha tenido dominio del balón. Siempre ha sido el equipo contrario que ha tenido el mayor presidente. de la pelota. ¿Qué mensaje o cómo ha hecho usted con poca posesión de pelotas? Tener resultados más positivos vivos. ¿Y cómo ve el campeonato de equipos que recientemente ascendieron como UCB, Inter de Valida, que están entre los primeros equipos de tantas jerarquías como Rosuguesa, Famora y los estudiantes? El equipo ha hecho mucho poder entrar en el G8 como 20 campeonatos. ¿Va a estar tu nombre? Jorge. 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 Nosotros desde el día uno de pretemporada, entendimos que este es un torneo que la mayoría de los equipos se parte, 5 van y 5 defiendas. Por ejemplo, hace días discutía con el cuerpo técnico que San Vicente ha implementado por ser un ganador que el fútbol más o menos se adecue a correr por fuera, a muchos lanzamientos, no es de tanta posesión y el que se defiende mejor suma. El año pasado quedamos a seis puntos de Copa Internacional y el que quedó de octavo, hoy va con Sudamericana, que es Ryanair. O sea, ese es como una espirita que tenemos nosotros que hubiésemos podido lograr ese pase a Sudamericana. Entonces, plantear desde el inicio, desde la pretemporada, mentalmente, es un mensaje. No importa si no la tenemos. No importa. Importa el arco en cero y después la construcción viene en base a lo que te presenta el otro equipo. Es decir, si el otro equipo te ataca con muchos, podemos correr. Si el otro equipo espera con muchos, entonces intento con personalidad sostenerlo. Es más de un trabajo de análisis del fútbol nacional. Gracias. Gracias. Cosmi Lima, dimensionado, en la pretemporada que estuvieron a tu Marina. Estuve ahí observado el equipo y les decía de la autista no toco, pero todos, pero están bien en tu equipo, tienen un buen equipo, ¿sino no te van a llegar a él? ¿Hab set? Ahora, yo lo que me preguntaba era que dentro de esas estructuras que tú tienes, yo buscadlo las estrellas, y los que ven son obreros, 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 hay lo que dicen que ustedes son obreros, ahí todo el mundo está trabajando, aparte de esa mentalidad que tuvimos que están inventando, entonces se ven cosas, porque creo que son los que han ido tributando para lograr lo que se ha obtenido hasta ahora, y espero que sigan obteniendo más trufos, pero a medida que la temporada vaya avanzando, recuerden que los equipos también van a empezar a observar en dónde tienen los flancos débiles, es al momento como que no se le han conseguido, entonces de cara a ese nuevo escenario que se le va a presentar, ¿qué cartas tiene usted para el campeonato? Mira, como te dije antes, vamos partido a partido, gracias por las felicitaciones, vamos partido a partido y tratando de resolver cada uno, luego de hoy la mitad es sumar, porque la sumatoria con el otro torneo te va a meter en Copa Internacional, obviamente, ya sabemos que estamos entre los ocho, es muy difícil quedarse por fuera, entonces la meta es sumar la mayor cantidad de puntos, ojalá lleguemos a 30, sería ganar todo lo que nos queda, Dios lo dirá, y luego en los torneos, en los cuadrangulares, también ser muy cuidadosos, te estudian diferente, te atacan diferente, se resguardan diferente, entonces las estrategias van a cambiar, yo seguramente soy el técnico con menos experiencia en el torneo nacional, y bueno, tengo que seguir sumando experiencias, adquirirla y tratar de que en esa fase final, llegar a la final que ya tenga un grupo internacional, segunda meta que tenemos, después de sumar muchos puntos, la segunda meta es meternos en la final de un torneo, si se pueden las dos, mejor, pero vamos poco a poco, o sea, tenemos los pies sobre la tierra, ya pensar en monadas, y después de monadas, resolver inter y menos. Buenas tardes, que tal profe, que tal Luis, que situación no profe, la que se está viviendo, desde los medios de comunicación, desde la afición, desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, escuchada en la transmisión, otra mencionada que es la peor racha de que Zamora subió a Primera División, en cuanto a resultados negativos. Más allá del resultado, ¿cómo termina, no, afrontando esta situación? Y se lo pregunto abajo, no sé si Luis no responde primero después. Bueno, sí, es una situación bastante crítica, creo que nosotros somos los únicos responsables de la situación, nos hacemos cargo de lo que está sucediendo en la cancha. No pueden dudar del compromiso que hemos tenido ahí, lastimosamente los resultados no nos han acompañado esta temporada. Hemos trabajado a conciencia desde el día uno. Y bueno, sabemos que lastimosamente este deporte se mide en base a resultados, y hoy la tabla dice que somos casi los últimos. Bueno, creo que, más allá de cómo se han desenvierto los partidos, nosotros, cada vez que pisamos el terreno de juego, salimos a defender la camiseta de Zamora con mucho orgullo. Sabemos que es un equipo grande del país. Yo, principalmente, en lo personal, me duele mucho la situación que está en el equipo, y estoy seguro que mis compañeros también, el cuerpo técnico. Nada que decir del profesor, que siempre nos ha brindado la confianza, nos ha dado las herramientas para darle vuelta a esta situación. Y bueno, hoy estamos dolidos, tristes, por cómo terminó el partido, por la derrota, por la situación, por el dolor que tiene la hinchada, que sabemos que siempre nos ha acompañado. En algún momento nosotros estuvimos a ese lado apoyando este equipo, yo como barinés, créanme que me pongo en sus zapatos, y nada más que decir. No sabemos qué va a pasar a partir de mañana. Yo en lo personal, no sé qué va a pasar. Estamos en el profesional presidente, lo que él quiera decidir. Me hago cargo, el profesor se hace cargo, todos nos hacemos cargo de esta situación. Y nada más que decir. Bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, es una realidad. Por más que hemos intentado y remado, no hemos podido salir del mal momento de resultado. Este, habíamos tenido por allí unos temas con el arbitraje, no se nos dio hoy. Aquí creo que no hicimos un mal partido, lo buscamos. Tomamos un gol a los dos minutos, un error nuestro, y fuimos a buscarlo. Y más allá de eso, yo se lo acabo de hacer a los muchachos. Y eso no lo hemos hablado con el presidente en algún momento ni nada, porque la idea era tratar de terminar bien y tratar de, bueno, al equipo tratar de ayudarlo de todo punto de vista. Lo deportivo, una inyección de dinero que te pueda reforzar, que se pueda tener al equipo mejor en muchas condiciones. Porque a veces es lo que vemos los fines de semana en los partidos y después, bueno, lo que pasamos en la semana y todas esas cosas que le hace falta un equipo para ser grande, porque, yo lo dije otra vez, no solo la camisa te hace grande, sino te hace grande todo lo que tú haces en el entorno dentro de un club para que sea grande. Ahí yo llegué a este club con una situación bien delicada, cuestiones de venta de partidos, situaciones, bueno, lo tratamos de sacar. Tratamos de armar el equipo a medias como pudimos para competir bien. Hoy esperábamos tener por lo menos siete, ocho puntos más que no son así. Y eso lo acabo de hacer a los muchachos, que lo mejor es que yo me reúno con el presidente, y soy mi responsable, lo estoy diciendo, y le diga que mejor yo me voy. Porque, a la larga, a mí me duele que la oficción esté así, que grite en tu nombre ante una situación como la que es. Y bueno, nada, hay que hacerse responsable de algo, y eso lo veo a los muchachos. O sea, cada quien dentro de sí. Yo creo que hoy es un momento para reflexión, no solamente mío, como técnico, de los muchachos, sino de todo Zamora Fútbol Club. De revisarnos, de ver realmente si queremos ser un grande otra vez o no. Eso es importante. Por eso les digo, o sea, en ningún momento aquí se habló, ni yo tuve una conversión con el presidente de irnos, sino más bien ver que podíamos tratar de mejorar para lo que era el próximo torneo, pero lamentámoslo mucho. O sea, no se dan las cosas. Cuando no se dan, ya empiezan a pasar otros factores que uno empieza a sentir que a lo mejor es capaz y que venga otra persona y cambie algo y el equipo empiece a andar. Porque a la larga es así. Eso lo digo a los muchachos. Me voy con la cabeza en alto porque soy un profesional de estos hace muchos años. Tengo muchísima dignidad. Para muchos estarán contentos que hace ya un mes me están poniendo con otros técnicos por delante, ya pueden ser felices, ya pueden estar contentos, ya pueden dormir tranquilos o la campaña que le están haciendo otros técnicos ya pueden ir a ser felices. Después del resto a ustedes los respeto muchísimo. Los respeto muchísimo porque son, aparte de periodistas, quieren al equipo y les duele esta situación. Yo no soy de aquí ni mucho menos. Ustedes saben que yo soy caraqueña, pero bueno. Yo me enamoré de Zamora, me enamoré del equipo, me enamoré de la ciudad con todo lo que podamos estar pasando en nuestro alrededor. Y bueno, eso, pedirle disculpas a la afición. Siempre se trabajó con honestidad. Los muchachos lo saben. Eso lo dije a ellos. Yo hoy en día puedo mirarlo a todos a la cara, a todo el mundo. A gerencia, a presidencia. Puedo mirar a todo el mundo a la cara, sabiendo que fue un trabajo con honestidad que nunca desmayamos de hacer las cosas. Pero bueno, hay momentos que las cosas no se dan y no se dan y no se dan. Entonces, bueno, uno también a veces tiene que ser también parte de la solución y no del problema. Yo pienso que hoy en día es una solución que nosotros también desconectenemos un poco el ambiente. Nosotros aportándonos un costado y dejar que venga otra persona y realmente a lo mejor ayude a que las cosas se aclaren o que le den las herramientas que realmente necesita para ser un grande del país. Después nada, me voy tranquilo, muy agradecido con la gente. Entiendo perfectamente a esos que se lanzan y les duele. O sea, esto es fútbol, esto es pasional. Y no lo mismo dirigir Zamora que dirigir un equipo que no tenga afición. Zamora, Táchira, Caracas, son equipos que tienen afición. No se permiten estar mal, independientemente no sepamos qué es lo que pase por dentro o no. Entonces nada, muy agradecido. Yo ahora con esto me voy a levantar y me voy a ir porque no me siento bien de hablar. Y le pido disculpas a todos porque todos merecen que yo les responda a sus preguntas. Pero seguir hablando de fútbol no me provoca, no lo siento. Estoy dolido porque, bueno, es una situación difícil para nosotros. Luego repito, dejar al equipo en esta situación. Primera vez que me pase mi carrera de tantas situaciones. Más bien he llegado a equipos con muchísima urgencia y lo hemos sacado adelante. Y bueno, todavía no se dio por muchísimos factores que en la parte deportiva subimos la responsabilidad. Pero nada, es decirles eso porque quede bien claro que, bueno, que me voy con un amor profundo con el club. Este, por un agradecimiento a las personas que siempre estuvieron allí. Y bueno, nada, este es amor y tiene que seguir creciendo, tiene que levantarse. Ojalá que lo entendamos así, que lo entendamos así todos. Este, y nada, estemos tranquilos, que ojalá puedan salir de mal momento los muchachos. Porque ellos, estos dos jugadores se quedan sufriendo. Todavía, bueno, tienen que levantar la cabeza y, bueno, y tener las herramientas para, para sacarlos adelante. Y que tengan un buen clausura, de verdad que sí, les deseo lo mejor. Bueno, vuelvo y repito, mi agradecimiento con ustedes, con la afición. Este, bueno, sin nada más nada que decir, más nada que agregar. Este, nada, las cosas les dejo a Luis y quien quiere allí seguir interviniendo. Como bueno, muchísimas gracias, muy amables. ¡Venezuela es fútbol!